Hoy, 21 de julio, recordamos el natalicio y la vida de Paul Raymond Burke. Nació el 21 de julio de 1926. Falleció el 13 de septiembre del año 2009. Paul Raymond Burke fue un actor estadounidense mejor conocido por sus papeles principales en dos series de televisión de la ABC de los años 60, Naked City y Twilight Cloud Height. Fue nominada dos veces a un premio Emmy por su interpretación del detective del Departamento de Policía de Nueva York, Adam Flint, en Ciudad Desnuda. Burke nació en Nueva Orleans, hijo de Santa María Palermo y Martín Joseph Marty Burke. La carrera cinematográfica de Burke comenzó con un pequeño papel en la película Golden Girl a principio de su carrera. Burke apareció como estrella invitada en la serie sindicada Highway Patrol y Men of Annapolis. En los años de 1956 y 1957, Burke fue elegido como el Dr. Noah McKean en Noah's Ark, un programa semanal producido por Jack Webb que se emitió por la NBC. La historia de un par de veterinarios dedicados. Victor Rodman interpretó al colega mayor, el Dr. Sam Reinhart. Durante la década de 1970, apareció en tres episodios de The Ladbot, de la ABC y del Medical Center de CBS. En 1984, apareció como C.C. Cadwell en 21 episodios de la telenovela de la NBC Santa Bárbara. Apareció también en papeles de soporte y un número de series de televisión, incluyendo papeles recurrentes en Dinastía, entre los años de 1982 a 1988. Apareció también en Tom Silex, Magnum Pee, de 1981 a 1985, como contraalmirante Hux. Burke también se desempeñó como portavoz de comerciales de televisión para minoristas de la electrónica Radio Jack. Se retiró de la actuación a principios de la década de 1990, sufriendo de leucemia y linfoma no-Hotkin. Murió en su casa de Paul Spring, en California, a la edad de 83 años. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Paul Burke, recordando la fecha de su nacimiento este día 21 de julio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie.